Apreciado Patrono, ahora debe responder por medio del Portal de Servicios Electrónicos las solicitudes que reciba del Departamento de Prestaciones en Dinero, Cajas y Delegaciones Departamentales para completar los expedientes del pago de subsidios para sus trabajadores. Estos son los pasos que debe seguir. Ingrese al portaldeservicios.xgt.org. Digite su usuario y contraseña. Elija la opción de Patronos. Seleccione la casilla de Informe Laboral y encontrará múltiples opciones. Los informes laborales pendientes de enviar los encontrará como listado de ILP pendientes de enviar. En esta opción encontrará las solicitudes que ha recibido y no ha contestado al Instituto. En ese listado encontrará información que le hará saber cuándo recibió la solicitud, su número patronal, el nombre del afiliado por el que se le solicita la información. Dele clic al cuadro que se identifica como Observaciones y en un recuadro le aparecerá las consultas que el Instituto le envía en relación con el trabajador. También podrá descargar el documento en PDF. Para responderlo podrá ser mediante la elaboración de un informe laboral o dele clic al segundo cuadro que aparece en Observaciones. Aquí le desplegará otro recuadro en el cual debe seleccionar la opción Crear nuevo comentario. En el recuadro de texto puede ingresar la respuesta y después seleccionar Guardar comentario. Seguido encontrará la opción para adjuntar algún documento. Seleccione Examinar y elíjalo. Finalmente dele clic en Finalizar y enviar y el sistema le confirmará que el procedimiento se realizó exitosamente. Regrese al menú anterior y elija la opción del listado de ILP enviados. Para ello debe ingresar el número de afiliación de su trabajador y hacer clic en Buscar. En esta opción podrá verificar el listado de solicitudes atendidas y respondidas al Departamento de Prestaciones en Dinero. Esta información podrá ser consultada por el patrono en cualquier momento.